Bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Sí, estoy vivo, estoy vivo y perdiando. ¿Es verdad, Corío? Bueno, vamos a hablar de lo difícil que a veces puede ser hacer un podcast, pero no antes de presentar a quien me va a estar acompañando en el mini episodio del día de hoy, la gran, bella y preciosa Luxana. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Pues, contenta, bien contenta por muchas razones que conoces, pero la misma vez, ¿verdad? Con muchas frustraciones que también conoces que íbamos ya mismito a compartir lo malo y lo bueno. Ajá, vamos rapidito por encima. Si han podido darse cuenta que no han habido episodios de Dulce Compañía en la última semana, pues ha sido un sinnúmero de percances que han dificultado la cosa porque, primero que todo, se supone que hubiese un episodio del Dulce Compañía Live, pues la última edición que se hizo, que se grabó, que estaban Osqui Morales y Cristina Sánchez de Invitados, que el show estuvo brutal. O sea, se pasó brutal. Buenísimo. Bueno, tú que sabes de Dulce Compañía has estado en todos los shows, ¿qué te parece ese último show? Este, no, fue un tremendo show. Osqui y Cristina se quedaron con eso. Ellos fueron muy buenos invitados. Así que fue buenísimo. Tristemente. Ajá, mano. Y esto es algo que, Ángel, ¿tú le has contado esto a tu público antes? Yo he hablado de esto yo creo que en ocasiones, pero no he profundizado, pero habla de eso. Yo no sé si ustedes saben esto, pero yo creo que, exacto, Ángel ha dicho más o menos que usualmente él está haciendo la mayoría de lo técnico de sus shows, él solito. Pues nada. Y muchas veces, tristemente, él está hablando con los invitados sobre lo que va a hacer y a la misma vez poniendo y seteando todo lo que sea las cámaras y a la misma vez todo lo que es los micrófonos y el audio para el show en vivo y a las imágenes para que estén grabando. Y de momento, la cámara o a lo que está grabando el audio le da un yello y the show must go on. Y entonces, no es como que Ángel, o sea, como él es el que tiene el conocimiento, ¿verdad? Pues en realidad, él es el que tiene que atender esa situación. Pero si él tiene que hacer su show, él no puede estar atendiendo esa situación. Y ahí se fue. Y ya varios shows de nuestra compañía live no se han podido compartir con ustedes, lo cual me hace bien triste porque en la que han quedado bien chéveres. Sí, sí. Esos shows. Es un problema, es un problema porque, pues, en el caso de cuando son podcasts y episodios como este, que, pues, tú sabes, no son en vivo, pues uno tiene la habilidad de cualquier cosita. Si algo no estaba grabando, pues mira, pues, va a ser triste, pero vamos a grabarlo de nuevo. En una ocasión, en un serie como Dulce con Pañalive, está en vivo. Tú sabes, eso no grabó. No, tú sabes, no se puede parar. Y segundo, no hay break de, como quien dice, volver a hacerlo. Simplemente no se puede recrear lo que haya pasado en un show en vivo, de esa forma. Y lo más triste aún es, ha ocurrido que Ángel me ha dicho, ah, no grabó el video, pero sí grabó el audio, y se tira como podcast audio y se acabó. En este caso, no hay ni video ni audio. Esto es verdaderamente, verdaderamente un más trip. Sí, porque yo dije, wow, por lo menos se grabó el audio. Vamos a checarlo. Y el audio, nada que ver, no sé. O sea, se grabó, pero no se grabó bien. Tiene que ver cosas con cablería y medio mundo. Lo que, hermano, pues, tú sabes, no estoy diciendo que soy el único que le pasa, porque estoy claro que a un montón de personas le tiene que pasar esto. Definitivamente. Esto es la realidad de ser una persona, un creador de contenido independiente, que por lo general, tú sabes, esto es do it yourself, baby. Pero aún así, siempre soy agradecido por todas las personas que sí, en efecto, me dan la mano. En el caso de Dulce Compañía Live, tú sabes que, aunque yo estoy a cargo de muchas de las cosas, pero tú siempre estás presente, tú estás encargada de ciertos segmentos, incluyendo Charades, que es uno de los segmentos más divertidos del show. Y en estos shows que estamos haciendo en Ojalá Speak Easy, en Cagua, me está ayudando Onyx, Onyx Ortiz, que nos está ayudando en la consola, en el sonido, tú sabes, él está tirando los soundboards, tenemos efectos especiales, los cues audiovisuales y todo eso. Pero que en cuanto a lo que se trata, la grabación y todo eso, pues obviamente ya eso es todo está en mi dominio. Y es difícil manejar ese aspecto técnico a la misma vez que estás tratando de ponerle un show y entretenerle a una audiencia. Pero se puede hacer, se puede hacer. Es difícil, pero se puede hacer. Pero a lo que voy es que por eso es que pues no pude soltar un episodio de esa compañía recientemente, porque se supone que uno de esos episodios hubiese sido ese live que no se pudo grabar. Eso estaba contando con haber tenido ese episodio, o no grabé otro episodio, como él dice, para cubrir ese espacio. Y pues tras de eso, a los que están viendo el video, está en el espacio donde típicamente grabamos, donde estamos grabando, donde típicamente grabamos, no tienen aire eso, estamos tratando de vergar donde, realmente donde nos podamos meter. O sea, los que están viendo el video tienen que estar preguntándose dónde carajo este tipo está metido. Yo también me pregunto lo mismo, pero lo importante es que estamos aquí grabando. Sí, y exacto, los que han visto el podcast antes en video, ¿verdad? No sé si tienes más o menos una idea de lo que es el estudio donde usualmente se graba, pero tristemente no es un espacio abierto, ¿verdad? Como la vez que hiciste el episodio con Natal Abeludo. Sí, sí, ese quedó chévere, eso fue una situación bien nítida, bien nítida. Pero aquí estamos y se sigue bregando. Ángel, para que sepan, porque yo a veces pienso que tú deberías de comunicarte un poquito más con tus gente y tus fans. Regáñame. Este tenía un show de, ay, ¿por qué hasta que no haya aire en el estudio no se puede grabar? Y yo grabé donde sea, que ese chave, brega, resuelve, y después se vuelve como que no, porque ya tenía esos ahí sed, hasta que pues finalmente se rindió y dijo, vamos a grabar donde sea. Sí, lo que pasa es que, hermano, yo me pongo, como te digo, es que como ya yo estaba acostumbrado, por ejemplo, a tener invitado y a llevarlo a un espacio, pues tú sabes, a mí no me molesta yo ponerme en una situación en donde yo voy a pasar calor grabando y todo eso, porque pues tú sabes, en mi podcast y, you know, eso es lo de menos. Pero obviamente, tú sabes, eso me limita al, si quiero tener otro tipo de invitado, que no los quiero poner en unas condiciones de calor, tú sabes, quiero que la gente esté cómoda. Yo lo puedo hacer con un par de panas, que uno de ellos va a estar en el día de hoy, próximamente. Pero tú me entiendes, es incómodo. Yo, por lo general, quiero tratar de que la experiencia de grabar el podcast y no tan solo para mí, pero principalmente para los invitados, que sea lo más placentero posible. Yo no quiero que después digan, papi, yo no voy para Dulce Compañía porque es una calor cabrona. Yo no vuelvo. Fuck that shit. Pero nada, básicamente eso ha sido más o menos algunas de las dificultades mayores recientemente en cuanto a el podcast en vivo y la versión grabada, porque también ese no fue el único live que no sea, saber los que conocen del live es una vez al mes, tienen que haberlo sentido escasos. Sí, sí. Y de hecho... Porque varios no han... Han sido varios. Por ejemplo, hasta el de Navidad del año pasado que tuvo Eric Chicharro Rodríguez de invitados o no se grabó. Es un peor. So, actually, yo voy a tirar esto aquí. Si hay gente que quiera extenderme la mano, quieran servirle algún tipo de intern o lo que sea y quieren ayudarnos en los shows, Corío, ¿en verdad? Bienvenido sea. Intern, tú le firmas los papeles del departamento de educación. Mira, yo estoy seguro que tú sabes, Sagrado te va a acreditar por tu tiempo ayudándome en Dulce Compañía de alguna forma u otra. Se consigue, se consigue, se consigue. No, pero, en verdad, si alguien quiere ayudar en lo que viene siendo producción de esto, ayudaría porque hay ideas y hay cosas que queremos hacer, pero muchas veces nos limitamos porque es como que, diálogo, objetivamente podemos hacer esto nosotros con las personas que tenemos. Corío, esto es la que hay, pero como quiera, yo siento que no debería ser, como te digo, una excusa ni un límite para estar aquí y hablar y conectar con ustedes. Pero algo también que entonces quiero mencionar es que nosotros recientemente nos fuimos de viaje y ahí me da gracia porque entonces... ¡Ay, lo bueno! Eso fue algo, finalmente algo chévere. El refresh, el refresh. Que de hecho, eso fue la otra razón por la cual no se grabó podcast ni eso, porque todo cayó en timing a que tras que no se pudo grabar otro episodio, el live no, la grabación no funcionó, pues nos fuimos de viaje el otro weekend. De momento, esos fueron, uff, tres semanitas ahí vacant. Pero nosotros... Hay más gracia porque yo hago, yo tengo un vlog que se llama Esto Pasó, que no lo tengo súper activo porque, mano, yo siento que, en verdad, mi día a día no es tan emocionante, ¿tú me entiendes? Como que mi día a día yo no estoy haciendo tantas cosas cool como para yo grabarme por ahí, hablar como que, weón, que ahorita hay que ir en el supermercado, es como que yo no estoy haciendo tantas cosas cool. Pero entonces, mi problema es que cuando sí estoy haciendo cosas cool, estoy tan envuelto en estar ahí presente y haciendo y viviéndome lo que no grabo y fracasé porque entonces después como que diatres, eso yo lo pude haber, ¿tú sabes? Eso pudo haber sido para el vlog o algo, pero... Básicamente, en estas vacaciones, en este viaje, nos pasó exactamente eso. Nosotros íbamos con la mentalidad de grabar video de Faranduliar, footage, footage, footage. Mano, habían días que metíamos los teléfonos en los lockers y ni la hora mirábamos. Ah, bien brutal. O sea, nos divertimos tanto, dimos como un... nos desconectamos de todo. Sí, sí. No, y a lo que iba con eso es que pues me da gracia porque entonces, todas las veces que yo en efecto edito cosas para el vlog, casi siempre es cuando me voy de viaje a eso. Me da gracia que ahora mismo si yo voy a editar footage de este viaje que fuimos recientemente, el último episodio antes del que yo soltaría ahora es cuando yo estaba en Europa. Es como que diablo, ya el cabrón, el más que fucking viaja. Papo pistola, chavo. Yo tengo que hacer entonces, voy a hacer un episodio pequeño antes del que vaya a tirar la obra con el pie de este día que nos fuimos. Pero nosotros nos fuimos, yo por lo menos tengo una tradición desde el 2012 que yo voy todos los años para el evento de Halloween de Universal Studios que se llama Halloween Horror Nights. Y a mí me encanta y me fascina eso. Y he ido, pues, como dije, ya son... yo no soy bueno con matemáticas. Seis años, seis años de la tradición. Y pues entre eso, este fin de semana nosotros fuimos para eso, fuimos para el parque de SeaWorld. No apoyamos, no apoyamos lo de las ballenas, pero las montañas rusas están a fuego. Ella no, yo no voy a opinar. Yo no quería admitir que fui a SeaWorld y aquí me di de estar en medio. Te tira en medio, baby, te tira en medio. La pasaste super... hay footage, hay footage de tu montada en manta y todo eso, pasándola de lo más chévere. ¿Qué más nosotros hicimos el fin de semana? Fuimos para... Volcano Bay. Fuimos Volcano Bay, el parque de agua nuevo de Universal Studios que está de show. Fantástico. Mano, muy, muy bueno, altamente recomendado. Y después cerramos el weekend con este otro evento de Halloween en otro parque de atracción. En este caso, fuimos para Bush Gardens para su evento que se llama Howl Scream, que es mi segunda vez yendo ese evento. Y déjame decirte, está ahí, ahí. Yo pienso que le da buena competencia a Horror Nights. ¿Dijiste Horror Nights? Sí, 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 porque esa fue la tradición, tú sabes. Esa es la razón principal por la cual nosotros vamos a ese evento, pero ese evento de Bush Gardens de Halloween, yo pienso que da la talla, pero por razones diferentes, porque obviamente Universal tiene el presupuesto y es un parque grande, tú sabes. En el nivel de producción, pues, tú sabes, es difícil superar eso, pero como el parque, como Bush Gardens de noche, tú sabes, tiene más vegetación, da un poquito más miedito tú caminar por ahí y sientes... Tienen un haunted house que es 17+. Ajá, o sea... O sea, que está hardcore. Sí, sí, o sea, y siento que fueron más creativos con ciertos otros aspectos y siento que hasta ciertas ambientalizaciones fueron más efectivas, como que, tú sabes, yo siento que fue un evento de show. Y nada, yo estoy diciendo todo esto realmente como preámbulo a lo que en efecto, pues, van a poder ver en esos blogs que voy a estar soltando por mi página próximamente. Pero que nada, para que sepan que estamos, curioso, estamos aquí vivos, estamos tratando de producir cosas para soltar. Tengo en mis planes varias cosas, inclusive quiero... He estado pensando en trabajar contenido de gaming, que eso es algo que a mí personalmente a mí me apasiona, y he estado viendo a ver cómo encaja la cosa, si hacerlo dentro de este mismo canal, si abrirlo. ¿Cómo reencajas? Porque esa es la cosa. O sea, los que conocen la historia de Ángel, pues, saben de Mecubano, saben de los Comic-Con, saben de los Google Gaming Days, así que yo creo que debes de reincorporarlo a todo lo que estás haciendo. Yeah, yeah. Yo como que hasta se me interrumpí. Tú estabas ahí... No, 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 todo súper. Pero exacto, eso que estabas diciendo, que no sabes cómo incorporarlo. Pero eso es que yo digo, yo pienso que debe ser directamente. No sé si tú quieres preguntarle a la gente qué piensan. A mí me encantaría saber, porque la única razón por la cual yo no me atrevo a a lo mejor irme de pecho a tirar un poquito más contenido de cosas de gaming dentro de mi canal de YouTube principal. Yo he vivido este canal, pero también esto está en un podcast. Pero dentro de mi canal de YouTube es porque, tú sabes, yo no sé si la gente que está en mi canal, si están ahí para ese tipo de contenido. Tú me entiendes, porque ya hay mucha gente que está aquí por el podcast y por otro tipo de contenido que yo trabajo. Y no sé si de momento gaming va a ser como que... O sea, que le llegue su suscripción, su notificación, como que gameplay de Black Ops 4. Mano, yo no me suscribí a ver a este cabrón jugando Black Ops. Tú me entiendes. Aunque yo estoy... Me imagino... Alguien le tiene que gustar. Si están suscritos a mi canal es porque no piensan que soy una persona mierda. O, viste, yo no sé. Hay gente que se suscribió y piensa que esto era una porquería. En realidad el gaming es algo que tiene mucho reach y tú te has movido mucho en ese ambiente y, o sea, tienes tu grupito ahí que definitivamente creo que se presta para que lo hagas y que sencillamente cualquier persona que le llegue la notificación que no sea fan, porque yo tengo varias páginas de YouTube que tienen dos y tres diferentes tipos de videos semanales y cuando sale el que no me interesa... No lo veía. O sea, es como que, qué sé yo, yo tengo una youtubera que a mí me encanta, que yo veo todo lo que hace. O sea, de momento tiras un montón de videos con los perritos. No me interesa necesariamente. Y eso en el contenido por el cual yo me suscribí. Yo como que, pues, ¿sabes esto, no? Ok, ok. A mí me gusta cuando ella es sassy, inteligente, pues cuando está con los perritos, pues no está, o sea, no es sobre ella, es sobre los perritos. Súper. No, y ya, y le picheo. Y es como que uno y uno. Al igual que hay unos que tienen podcast y chiste, y no me gusta el podcast y sí me gusta el chiste, o sí me gusta el podcast y no me gusta el chiste. Ya, ya. Que yo creo, ¿verdad? Díganos qué ustedes hacen y cómo ustedes se sienten. Porque a lo mejor yo soy la minoría y todo el mundo, el resto de la gente está como que, don't give me that shit. Yo soy igual, yo soy igual. Yo en la persona, yo tengo ciertos canales que hay ciertos segmentos que me gustan y los otros no los veo. Pero, pero pues, tú sabes, es como tú dices, tú sabes, yo no sé si soy yo, si son otras personas, aparentemente ya tú y yo estamos más o menos las mismas. Pero por favor, déjenme a mí personalmente, ¿sabes? A mí me encantaría, porque yo lo que quiero es asegurarme de que, hermano, estoy haciendo cosas que a ustedes le tripean, porque a veces yo hago cosas y yo no sé si yo estoy en un viaje y esto es para mí nada más. ¿Tú me entiendes? Yo quiero hacer cosas que a ustedes también le tripean. Déjenle saber. Déjenme saber, eso es todo. Pero, ya, Corión, realmente eso sería todo por ahora, porque yo, como a usted le debía, como le de a usted un par de semanas de podcast, pues esto es un mini episodio y ahora voy rápidamente a terminar este episodio porque vamos ahora a grabar otro. Así de sencillo. Ah, pero voy entonces a hacer el primer anuncio, voy a confirmar quién es el invitado para el próximo Dulce Compañía Live. Oficialmente lo voy a decir ahora. El próximo Dulce Compañía Live va a ser el domingo 28 de octubre. Va a ser la edición Halloween de Dulce Compañía Live. A mí me encanta eso. So, recomiendo que me hayan disfrazado si quieren pasarla bien. Voy a ver si puedo hacer algún tipo de dinámica con los disfraces. So, ya lo saben, octubre 28, el invitado de ese show va a ser nada más y nada menos que Kiko Blade. Uf, ya saben, no hay mejor cosa que ustedes van a hacer ese domingo 28 de octubre que estar con nosotros en Ojalá Speak Easy. Y tras de eso, el show va a ser gratis. Son ahí break, tú me entiendes. O sea, tú vas para allá y eso es... Es lo mejor que va a ser ese domingo, pienso yo. Cuando el show es con Kiko Blade, el que sabe, sabe. Ajá. Eso es totalmente correcto. Así que... Vamos a ver si ese día él nos va a darle un trick o un treat. ¡Ay, Dios mío! Siempre va a la monté. Ya está. Ya esto va por el camino. Ya saben, ese es el nivel de calidad de lo que se puede esperar en ese show. Luxana, ¿dónde la gente te puede conseguir? Pues en mi página oficial de Facebook, Luxana, así peladito. También Luxana Music en YouTube y en Instagram. Y Luxana Isabel en Twitter. Sí. Eso es tentativo. Para los que están escuchando este podcast, estamos aquí en cualquier plataforma de podcast. Si quieres ver este podcast en video, está en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Y se me olvidó por completo hablar, que además en este tiempo que yo no he estado haciendo podcast, también estrené mi nuevo sencillo Tenso, es un instrumental y está disponible en Spotify. Realmente yo creo que ya eso está en cualquier sitio donde tú puedes conseguir música. Y el video de música también está en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Pero eso es una buena cosa con la cual cerrar. Claro que sí, claro que sí. Y nada, Corión, estamos aquí. Gracias por estar aquí. Ustedes son los mejores. Agradezco su paciencia. Los quiero mucho. Nos vemos, Corión. Corión.